Señores, accidente aquí a la 6 de noviembre, próximo a Goya. Cinco vehículos involucrados. Gracias a Dios, nada humano para donde la casa. Nada humano que lamentar. Nada humano que lamentar, mi gente. Gente, cinco vehículos involucrados en la mañana de hoy. Ahí está la gente de la DGC, dándole apoyo firme, dando apoyo a la gente de la DGC, señores. Guasapo, noticias y más. Guasapo, TV. Nada humano que lamentar, señores. La gente de la DGC firme. Nada humano que lamentar. Usted me dice que fueron cuántos vehículos involucrados. ¿De cuáles son, más o menos? Se fueron. ¿Eh? Se fueron ya. Se fueron. ¿Su nombre? No puedo. Ok. Señores, estamos aquí prácticamente en la 6 de noviembre. Guasapo TV, señores. Guasapo, noticias y más. Cuando de noticias se trata, tenemos más de 80 colaboradores a nivel nacional. Saludos. 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 Saludos.